Impactantes imágenes fueron captadas por habitantes de las faldas de un volcán, las cuales rápidamente se han vuelto virales debido a lo impactante que resulta, pues muestran el momento exacto en el que una tormenta de rayos impactó el cráter de un volcán cuando éste está emitiendo una pequeña pero considerable erupción volcánica. La combinación de fenómenos dan como resultado una impactante escena que es difícil de creer, pues pareciera ser un efecto especial de una película o hasta una creación ficticia de la inteligencia artificial. Sin embargo, las imágenes son auténticas. Debido a lo insólito que resulta el video, cientos de internautas lo han compartido en sus redes sociales, algunos de ellos de origen mexicano, cometiendo el descuido de asegurar que se trata del volcán Popocatépetl y que esto ocurrió recientemente. Sin embargo, esto no es así. Las imágenes corresponden al volcán de fuego en Guatemala y fue captado por cámaras de videovigilancia que monitorean la actividad volcánica en la región en mayo de 2023. Se sabe que dicho fenómeno natural ocurrió en la madrugada, cuando el volcán entró en la erupción y un rayo se creó sobre el cráter, otorgando una escena digna del apocalipsis. El primer rayo fue seguido por una serie de descargas eléctricas que conectaron con el crátero del volcán. Aunque no se reportaron daños en el volcán ni en sus alrededores, las autoridades informaron que continuaron el monitoreo ante la intensa actividad volcánica y la tormenta eléctrica. Pese a que el material se ha compartido con información precisa asegurando que se trata de México, la verdad es que las imágenes del evento se compartieron en redes sociales, impresionando a muchos con la fuerza de la naturaleza. Cabe explicar que los rayos volcánicos, también conocidos como rayos de tormenta volcánica o relámpagos volcánicos, tal como los que se muestran en el video, ocurren durante las erupciones volcánicas cuando las partículas de ceniza, polvo y gases en la columna eructiva chocan y generan cargas eléctricas. Estas cargas se separan y crean un campo eléctrico que puede provocar la descarga de rayos. La fricción entre las partículas dentro de la nube de ceniza y el vapor de agua también pueden contribuir a la generación de electricidad estática. Si alguna vez observas este fenómeno, ten cuidado, pues dichos rayos volcánicos pueden ser extremadamente poderosos y representan un peligro adicional durante las erupciones, tanto para las personas cercanas al volcán como para los aviones que vuelan sobre la zona. ¿Qué opinas de estas impactantes imágenes y la incorrecta difusión de las mismas? Déjanos tus comentarios.